Yo creo que el festival de Embrace aquí en Berlín es muy satisfactorio en todo sentido. Primero, que apuesta que diferentes organizadores, diferentes milongas, compartan el festival, porque muchas veces el festival justamente, la realización del festival es para que solo uno logre hacerse nombre por ser el organizador del festival. Con lo cual pasa algo parecido con lo que pasa en Buenos Aires, es que a contrario de muchas ciudades, y gracias a Dios pasa esto acá en Berlín y pasa en Buenos Aires, los organizadores entre sí son muy amigos, son conocidos, se llevan bien, se preguntan cosas, se preguntan de los precios. Nosotros en Buenos Aires nos preguntamos cuánto estás cobrando un agua, porque yo estoy cobrando esto, cuánto estás cobrando la entrada, qué te parece si cobramos así, si cobramos así, qué te parece si hacemos tal cambio. Cuando hay un problema en una milonga, la clausuran, estamos todos poniendo el hombro y ayudándonos entre nosotros, y me parece que el Embrace, el tango acá en Berlín, tiene este espíritu, el espíritu de que lo comparten entre todos, que va pasando por las diferentes milongas, que va pasando por milongas históricas, que va pasando por milongas que tienen su propio día, porque el problema del tango es que son siete días, entonces vos tenés de lunes a domingos, y hay personas que viven de esto, trabajan de esto, y que de repente tienen una milonga un miércoles, otra que tiene un jueves, otra persona que tiene un viernes, un sábado o un domingo, y cuando aparece el festival, la gente va al festival y esas personas de esa semana prácticamente se quedan sin trabajo. No es en contra de los festivales, pero sí para entender la mecánica de los festivales. En el Embrace se apoyan y se soportan, digamos, hacen el aporte a cada milonga de cada día, y el movimiento del festival apoya a las milongas que están funcionando ese mismo día, con lo cual esa milonga, en vez de tener menos gente, tiene más gente todavía, y forma parte del festival, y me parece estupendo que en el tango empecemos a tomarnos como hermanos, los que hacemos el género, y no como competencia. Me parece que la palabra competencia dentro del tango, en un género que está tan débil, tan endeble, que hay que cuidarlo mucho, los que estamos dentro del género tenemos que apoyarlo, tenemos que estar todos juntos, y tenemos que entender que en realidad, nuestra competencia no es la gente que hace tango, sino la gente que hace también sanamente otras actividades recreativas. Lo que nosotros tenemos que lograr es que la gente que hace otra actividad recreativa, o que tal vez no la tiene, encuentre en el tango una actividad recreativa, y no una actividad represiva. Que lo tenga, que diga que el tango es así, que lo tenga dentro de un formato, que la gente se termine aburriendo, se termine yendo, y que ese en realidad fue mi verdadero enemigo. Fui yo mismo de no poder captar al público que venía nuevo, no poder enamorarlo con el tango, no poder entender que es una comunidad linda, que es una comunidad sana, y ese es el objetivo. Me parece que Embrace Tango Festival comparte la parte espiritual que nosotros queremos del tango, que es justamente esa, que haya una comunidad hermanada, que todos pongan el hombro, que todos apoyen, que todos tiren para adelante, y que formen parte de una gran comunidad para que la gente que, cuando viene al festival acá a Berlín, y la gente nueva, se encuentre con algo sano, con algo lindo, con algo fresco, y que tenga ganas de bailar tango y seguir bailando tango. Esa es la idea del Embrace Tango Festival, con el cual estoy totalmente de acuerdo, y me parece maravilloso.